Toma, jeroma. Pati, ya te comas. Diferencia entre preposiciones y coordinaciones. ¡Conjunciones! ¡Con un mu loco! ¿Qué diferencias tenemos? ¿Cómo sabemos que es una preposición o una conjunción? Muy fácil. Acordaros. Vamos en un tren. Un trenecito. Un trenecito. ¡Pachum, pachum! Con dos vagoncitos. ¡Pachum, pachum! Este tiene dos. ¿Vale? Y la locomotora. Cinco. ¡Háganlo con el gancho! ¡Tres! ¡Losotora no sé cómo onda! ¡Hay seis ventanas! ¿Qué une a estas cosas? Tú no la unes, pero ¿qué unes? El gancho. ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! Y aquí tenemos la diferencia entre conjunción y preposición. Si yo os digo que esto es una conjunción, este gancho es una conjunción. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también como. Con junci, on. ¿Con qué es palabra llana terminada en on? No, terminada en n, claro. Y esto es una preposición. Preposición. ¿Y por qué? Vamos a la explicación. Las preposiciones son lo que une a una palabra y a otra. Pero si cambio el orden de las palabras, la frase cambia. ¿Sí? Sí. ¿O no cambia? Sí. Si yo pongo esto, ¿aquí adelante quién tira del tren? ¡Cambia! ¡Ande va, chaval! ¿Qué haces con eso? Pero ¿cómo me pone...? Pero, a ver, enganchame los vagones y me pone el vagón delante de la locomotora. No puedo. Te cambia. Te cambia. Sandwich de jamón. Jamón. Aunque sea... Aunque sea... No es jamón de sándwich. Que no... Estoy loco, pero tampoco es para tanto. Aunque sea una cuesta... Bocata es mejor porque... Bocata de jamón. Jamón de bocata. ¿Eso qué es? ¿Y los gritos frescos? A mí me gusta el jamón. La bici de Juan. Juan de la bici, no. Juan de la cierva. Fue el que inventó el autogiro. Pero no. La preposición. Si cambias el orden de las palabras, la frase cambia. Pero hay amigos y amigas. Amigos y amigas. Tomu loco.